Para establecer cuándo los actos de un presidente constituyen o no delito. De ahí la enorme trascendencia de este proceso. Mucho se ha trabajado, por ejemplo, sobre el contrato criminalizado. Yo ya es larga y uniforme la doctrina para saber cuándo se criminaliza un contrato. ¿Cuándo no es un ilícito civil y cuándo pasa a ser un ilícito penal? ¿Pero cuándo se ha determinado cuáles son los criterios para criminalizar una política? Porque Alberto Fujimori no lo juzgan, como tantas veces han reiterado los acusadores, por dos actos aislados. No lo juzgan por actos que haya hecho en lo oculto o en lo oscuro. Lo juzgan por su política. La fiscalía habla de política abiertamente y la parte civil de decisión política. Pero términos más, términos menos, mi cliente es juzgado por una política de Estado. Por su política antisubversiva. De ahí que vuelvo a reiterar, este juicio tiene profundas connotaciones políticas. Nuestro maestro, el insigne José Antonio Santos Quiquisola, nos enseñó entre tantas cosas como Enrico Ferri, el gran representante de la escuela positivista italiana, estableció los componentes para que se haga justicia a un acusado. Ahora, Ferri dice que tres requisitos se necesitan para hacer justicia. Un buen caso, un buen tribunal y una buena defensa. Un buen caso, Ferri lo ubica en la complejidad de un hecho, en la posibilidad de determinarlo con claridad y en la posibilidad de aplicarle el derecho que corresponda. Un buen tribunal, un buen tribunal por un solo requisito, que sea un tribunal que escuche, no que oiga. Un tribunal que venza sus prejuicios, que venza su cansancio, que venza sus ámbitos externos e internos, y se pueda adentrar, como decía José Lixier Gaitán, en lo más profundo del drama humano, para desde ahí determinar si un hombre es culpable o no de un delito. Y el último requisito, una buena defensa. Los dos primeros, asegurados, confiamos, están. Para el tercero, ponemos nuestro corazón y mente en alcanzarlo. Empecemos por tratar los aspectos generales de la defensa del presidente Fujimori. Los que constituyen la base sobre la cual se presentará la defensa específica frente a cada uno de los cargos. Nosotros establecemos como base metodológica de esta defensa, miembros del Tribunal Supremo, cuatro aspectos generales. La realidad, porque se juzga y sobre la que se debe sentenciar al presidente Fujimori, la función conciliadora del proceso penal entre el derecho de la sociedad al castigo del delincuente y el derecho del procesado a no ser castigado si no se prueba que ha cometido un delito. Proceso penal, prueba y verdad. Y como cuarto aspecto general, justicia mediática, peligro para la garantía procesal constitucional del Tribunal Imparcial. Sobre estos cuatro aspectos generales, sentamos la base de lo que va a ser la defensa de nuestro defendido. Comencemos por el primer aspecto general, la realidad, porque se juzga y sobre la que se debe sentenciar al presidente Fujimori. Nuestro defendido no es juzgado por todos sus actos de gobierno. Por todas las políticas que dictó y ejecutó como presidente el Perú entre 1990 y el año 2000. Aquí no se le procesa por la instauración del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional y las medidas que se dieron. Aquí no se le procesa por la tercera elección como presidente. Ni siquiera se le procesa por la relación que pudo mantener con Vladimiro Montesinos Torres durante su gobierno. Se le juzga, enfatizamos una vez más, por la política contra el terrorismo que estuvo vigente entre noviembre de 1991 y julio de 1992 a efecto de determinar si las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta fueron o no consecuencia de esa política de Estado. Por supuesto me refiero al cargo principal, que determina la acusación de 35 años. Para el análisis de este hecho, o de estos hechos, partamos por la realidad peruana. Si pudieran apagar esa luz, por favor. Partamos por la realidad peruana que existía al iniciarse el gobierno de Alberto Fujimori en 1990 y la que los peruanos vivimos hasta 1992. Un terrorismo de Estado, o perdón, un terrorismo realizado por Sendero Luminoso y el MRTA que fue derruyendo las bases de nuestra sociedad, las miles de muertes registradas, las tomas de las universidades. La anterior, por ejemplo, las tomas de las universidades. Las tomas de las universidades. Las tomas de las universidades. Ahí recordamos la inauguración del monumento del Che Guevara. En realidad no sé si las personas que están ahí son estudiantes de derecho o no. No reconozco a ninguna. Sigamos. Las tomas de las cárceles. Las tomas de las cárceles. Ese es un himno de Sendero Luminoso, que después del poder nada existe. Salvo el poder todo es vil, nada existe. Sigamos. El MRTA y Sendero Luminoso habían tomado prácticamente todo el Perú. 70% de las comisarías habían sido desactivadas. Prácticamente toda la patria había sido declarada en emergencia. Veo a María Elena Moyano, que coincidencia que justamente ayer se celebra su muerte. Un ejemplo de lo que significó Sendero Luminoso en destrucción también de las personas que buscaban alternativas pacíficas de solución de los problemas o el atentado de Tarata. La violencia terrorista. La violencia terrorista entre 1990 y 1992 cogió el pico más alto. El pico más alto, señores miembros del tribunal, por la sencilla razón que el Perú no sabía cómo responder al terrorismo. El diagnóstico inicial de Fernando Belaunde, que el terrorismo no era tal si no era un problema de avijeato. O la solución de Alan García, que profundizó la de Belaunde de reemplazar a la policía por las Fuerzas Armadas como único método de vencer al terrorismo. Esto es la violencia terrorista versus la violencia institucionalizada.